Checov Pérez llega a este fin de semana con el objetivo de repetir lo logrado en 2022 en el Gran Premio de Mónaco, donde logró obtener el triunfo y para ello el piloto de Red Bull mostró el que será su casco para esta edición. Pérez tuvo un invitado especial que lo ayudó en la presentación de su nuevo casco, mismo que es en tono azul y en el que se muestra un nuevo patrocinador, la empresa de chocolates KitKat. Checo contó con la presencia del artista puertorriqueño Bad Bunny, que es amigo del piloto mexicano y con quien en el pasado ha realizado algunas dinámicas en torno a la F1. En el video se muestra al artista colocarse un traje en Omex de piloto y se coloca el casco de Checov Pérez. Posteriormente, Checo se da cuenta que hay alguien montado en un monoplaza utilizando su casco y se acerca para pedirlo. Al darse cuenta de que es Bad Bunny sonría y le dice lo necesito para correr.